Y no me gusta más La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Bueno, pues del reuma y del hígado sigo bien Pero soy tan fatal que hoy amanecí con zarpullito ¿De veras? Sí, me pica todo el cuerpo ¿Y usted está seguro de que es zarpullido? ¿Otra cosa puede ser? O urticaria ¿Y qué diferencia hay entre el zarpullido y la urticaria? Que el zarpullido es varón y la urticaria es hembra Porque no sé si usted sabrá que la urticaria es la señora del zarpullido Diga, son marido y mujer, ¿no? Sí, señor ¿Usted fue a la boda? No, no ¿Y cómo sabe que son casados? Bueno, señor juez, la verdad es que no me consta, pero lo he oído decir Bueno, póngase 10 pesos de multa por repetir cosas de las que no está seguro Por favor, señor juez, mire que ya yo no tengo un garrotero a quien pedirle ya Bueno, póngase 10 días entonces No, es vida la que me acuerdo que hay un garrotero ahí que yo no le he pedido nada Ajá Sí, le digo el caso que tenemos hoy ¿Y qué le importa eso al garrotero? No, que si le digo a usted el caso que tenemos hoy Así como no, ¿de qué se trata? De un individuo que le reclama una indemnización a otro ¿Por qué le reclama esa indemnización? Porque le echó a perder un traje Llame entonces a los complicados en ese trajicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escomiña Presente José Candelario Tres Patines A la vieja Bueno, vamos a ver, ¿usted es el acusado o Tres Patines? No, viejito, de eso nada Momento, momento Tres Patines No me diga viejito porque yo no soy ningún viejito ¿Y qué cosa tú eres entonces? ¿Un ocambo? No, señor, tampoco soy ningún ocambo Yo soy un hombre de edad media No me digas, chico, tú naciste en la edad media ¿Cómo me va a preguntar si yo nací en la edad media, Tres Patines? ¿Qué edad se imagina usted que tengo? Bueno, chico, pues teniendo en cuenta la fecha de la fotografía tuya que salieron esta semana en carteles No, no, olvídese de esa fotografía Que yo te vi sentado en la punta del sofá Que se olvide de esa fotografía Porque esas fotografías no son mías ¿Ah, no, chico? No, señor, son de un hermano que tengo yo que me lleva 10 años a mí Oye, pues se parece mucho a ti por mi madre Porque somos Himagua Ah, vamos, tú tienes un hermano Himagua que te lleva 10 años a ti Sí, señor Ay, perdón, entonces, mira, yo no sabía ese detalle Pues ya lo sabe Y ahora dígame, ¿qué edad se imagina usted que tengo yo? Bueno, chico, yo me imagino Yo me imagino que te va a poner bravo si te lo digo, la verdad Si me dice usted la verdad, no, porque yo no tengo más que 42 años aquí donde usted me ve ¿Eso es aquí donde yo te veo? Sí ¿Y cuánto tienes allá donde yo no te veo, chico? 42 también Vamos Los años que yo tengo son 42 nada más ¿Y eso? ¿Qué hiciste con los otros? ¿Lo botaste? No, 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 nada, tres patines porque no hay otros No se paga, chico ¿No de qué se ríe? No, de nada Yo nací en el 1916, fíjense bien Sí 16, lo digo así rápido porque es verdad Sí De manera que hace 42 años que yo vi la luz ¿Tú te refieres a la luz neón? No, señor, a la luz del día ¿Y eso, chico? ¿Hasta los 15 años no te dejaron salir más que de noche, chico? Póngale a tres patines 15 pesos de multa, secretario Que ya se calle la boca Dígame usted, nananina, ¿es cierto eso de que Tres Patines no es el acusado? No, ¿qué va a ser? Tres Patines es un héroe ¿Cómo que es un héroe? Y bien que sí, ahí donde usted lo ve me salvó la vida a mí No me diga, pero eso es verdad ¿Sabes la vida, nananina, rulecito? Bueno, doctor, mirando la cosa desde el grado, ¿no? Y que ha emprendido el buen camino, ¿no? Nunca, nunca Todavía ayer le metió una pedrada al perro de la vecina de al lado Bueno, porque ese perro no hace más que ladrar en cuanto ve que yo me acerco al gallinero de esa vecina Venga acá, Tres Patines ¿Eh? ¿Para qué se acerco usted al gallinero de esa vecina? Bueno, chicos, yo, eh, por la fotografía que yo te vi en el cartel No, señor, espérese, espérese, espérese Bueno, no te ocupes del asunto ese, chico Es un asunto particularmente el perro y yo Bueno, pues particular o no Eso de entrarle a pedradas a un perro Es una cosa muy mal hecha Porque los hombres deben ser bondadosos con los animales Ay, ¿tú me vas a discutir eso a mí después que le acabo de salvar la vida a Nananina, chico? No, 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 un momento ¿Eh? ¿Cómo me va a poner de ejemplo a mí para eso? Hombre, yo lo hago para demostrarle al juez que yo tengo buen corazón, señora Bueno, pero para demostrarle al juez que usted tiene buen corazón Se hace un electrocardiograma y se lo enseña Pero no me ponga a mí de ejemplo porque se forma aquí el arroz con galletazo Oiga, señora, tenga en cuenta que yo soy un héroe Héroe No, ¿cómo, cómo? No, héroe Héroe, héroe 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 No, 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 héroe Sí, yo soy un héroe y que le he salvado la vida a usted, señor Eso no importa, héroes más héroes que usted me han salvado la vida a mí Y han cogido su galleta después de eso Bueno, pero tú has visto que desagradecidas son las mujeres, chico, ¿eh? No le salvo la vida a más ninguna, chico Bueno, eso allá a usted No, allá a yo Sí, sí, allá a usted Usted no quiere salvar la vida a más a nadie, no se la salve Pero, ¿cómo fue que Tres Patines le salvó la vida a usted, Nananina? Pero usted, señor juez Resulta ser que esta mañana estaba yo en el muelle mío Esperando una lancha para ir a Casablanca ¿El muelle suyo? ¿Cuál es el muelle suyo? El de caballería tiene que ser No, no, ese será el de usted El mío es el muelle de luz Que se llama igual que yo, que me llamo Luz María Nananina Bueno, no haga caso, Nananina, siga ¿Qué pasó en ese muelle? Pues nada, que yo estaba esperando una lancha para ir a Casablanca Y Tres Patines y Rudecindo estaban allí también ¿Y eso qué hacían ustedes allí? Bueno, doctor, yo estaba esperando a un sobrino mío que venía de allá, de La Coruña ¿Y lo estaba usted esperando en el muelle de luz? Sí, porque mi sobrino me escribió diciéndome que no le alcanzaba el dinero para el pasaje Y que no le quedaba más remedio que hacer el viaje a Nado Y entonces, pues, quedamos en que yo lo esperaría en el muelle de luz Con una toalla para que se pudiera secar cuando llegara No me diga, ¿llegó? No, señor, no A última hora me puso un cable diciendo que el agua en La Coruña estaba muy fría Y que iba a dejar el viaje para el mes de julio, que estaba un poquito más calentica, ¿no? Bueno, 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 ¿y qué hacía usted allí, Tres Patines? Bueno, y yo estaba esperando una lancha para ir a Nahuebacoa ¿A dónde? A Nahuebacoa, chico, ¿tú no conoces ese pueblo? No, el que yo conozco se llama Guanabacoa Ese es el mismo que digo yo, chico La villa de Marco Antonio, chico De Marco Antonio, no, de Pepe Antonio ¿Cómo de Pepe Antonio? ¿Le cambiaron el nombre al marido de Cleopatra, chico? Pero mire que usted es bruto, Tres Patines ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted me puede explicar a mí qué es lo que tiene que ver Cleopatria con Guanabacoa? Bueno, yo no, pero tú sí me lo puedes explicar a mí, ¿verdad? No, yo tampoco Entonces tan bruto eres tú como yo, chico Cinco pesos de multa ¿Cómo le va a usted a poner cinco pesos por eso, compadre? Póngale usted veinte, por lo menos No me da la gana, Rudecindo No me mande poner multas Yo pongo las multas de la cantidad que se me antoja No, tampoco así, ¿eh? La tarifa que establecen las leyes para estos casos Aquí no hay más tarifa que la que a mí me dé la gana No sea grosero, chico, por Dios Que estás hablando con un español bien educado Veinte pesos de multa A Tres Patines, ¿verdad? No, señor, a usted A mí, ok, ok Pero oíme bien lo que te voy a decir Secretario Dígame Espere un momento, prepáreme 180 días Ahí Bien Pero bien madurito, ¿sabes? Bien, de lo bueno ¿Qué me iba a decir, Rudecindo? No, nada, nada, sin importancia Ah, bueno Siga entonces, nananina ¿Qué fue lo que pasó en el muelle de luz? Pues nada, yo estaba parada en la orillita del muelle Sí Y en eso me dio un mareo ¿Quién se lo dio? ¿Cómo que quién me lo dio? Sí, ¿quién le dio a usted el mareo ese? Los mareos no los da nadie, Tres Patines Los mareos van solos Ah, bueno, no Yo le preguntaba Porque dice ella que le debería Porque si alguien viene Estoy yo parado Y me quiere dar un mareo a mí Pues yo no se lo acepto Le digo muchas gracias Sí Póngale otro cinco pesos, secretario A mí, ¿verdad? Sí, señor Que no le gustaron Sí, cómo no Si te estoy preguntando ¿Cree que eso lo iba a dar a otro? No, no, usted Eh, nananina ¿Qué pasó cuando le dio a usted ese mareo? Figura ese señor juez Que perdía el equilibrio Y me caía al agua ¿Se cayó usted al agua? ¿Eh? Sí, sí Se cayó, Rudecindo Se cayó, doctor Sí, doctor Y levantó un oleaje tremendo A mí me salpicó todo Y a mí también me salpicó, chico Aunque eso no me extrañó nada La verdad ¿Por qué? Porque la señora esta Siempre ha sido muy salpicona ¿Tú sabes? Óigame, óigame Respéteme Respéteme Nada de salpicona, ¿eh? Que yo no tuve la culpa De caerme al agua Y si lo salpiqué Hubieran abierto el paraguas Bueno, yo no lo podía abrir Porque no uso paraguas nunca, ¿sabes? ¿Y cuando llueve tampoco? No, porque yo tengo un sistema mejor, doctor Cuando llueve Lo que yo hago es otra cosa ¿Qué es lo que hace usted? Me mojo No me digas ¿Qué? Se moja Claro, hombre ¿Qué voy a hacer, chico? ¿Qué voy a hacer? Es un sistema como otro cualquiera En fin, nananina ¿Qué más pasó? Pues nada Que apenas yo me caí al agua Las olas empezaron a llevarme hacia afuera Porque yo nado muy poco Pero yo logré sostenerme a flote Sí Y cuando ya me empezaban a faltar la fuerza Tres patines se tiró al agua detrás de mí Llegó nadando y me salvó la vida Caramba, tres patines Entonces hay que felicitarlo No, no No, no, ¿cómo que no? Cuando usted hace una cosa bien hecha Que usted tenga la plena seguridad Sí Que yo lo felicito Yo lo entiendo Pero resulta que... No, resulta que nada Sí, gracias ¿Qué le pasa? No, no ¿Me va a decir ahora que usted no es un héroe? No, sí Pero se acaba de decir Todo el mundo ahí ¿Eh? Todo el mundo me... Y hasta lo aplaudían y todo eso Aplaudieron y no tiraron voladores porque dicen que no había permiso ¿Cómo voladores? Iban a tirar voladores Sí Sí, lo que yo fue tremendo Todo el mundo me abrazaba y me daba los piñazos por la espalda ¿Cómo piñazo? Qué grande eres Sí, el abrazo ese que... Ah, el abrazo de piñazo por la espalda y todo eso Hubo uno que no tenía que manera de mostrarme la satisfacción Y me puso la pistola en el pecho No me digas Sí Y no lo invitaron a tomar nada Sí, me di... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me dijeron, párate aquí para que tome fresco que entra por aquí por la bahía Bueno, oígame una cosa Vamos a... Le voy a preguntar ¿Fue difícil el salvamento? Bueno, doctor, bastante, ¿no? Porque había mucho oleaje, ¿no? Sí ¿Oleaje en la bahía? ¿Eh? En la bahía, oiga, estaba... No, el oleaje lo hacía la señora que se tragaba Cada vez que tragaba agua trabajaba más de un cubo, ¿no? Ajá Y te la volvía a botar No, parecía una ballena la pobre señora Sí, ¿no? Entonces, pero yo a eso no le hice caso, ¿oíste? Ajá Me abrí campo, empecé a nadar A nadar Y a nadar Y a nadar Hasta que trompecé Trompecé con la anánima No, hasta que tropecé ¿Tú te tiraste a sacarme? No, señor, que se dice tropecé Sí, entonces la ensujeté bien y en comence y pida Entonces la sujeté bien ¿La sacaste tú o la sacaste? No, la sacó usted, pero se dice la sujeté, no la ensujeté Sí, sí Y empecé a nadar, oye, para arriba del muelle, ¿no? Con nananina agarrada, ¿verdad? Sí, pero cuando yo estaba llegando al muelle Tuve que, óyeme, soltarla y volver otra vez para atrás ¿Pero por qué? Porque yo creía que a quien llevaba agarrada era nananina Pero no era nananina ¿Y a quién era entonces? La boya número 2 con toy campana No me diga Sí Así que usted salió La boya número 2, ¿dónde está? Yo me aseguraba que eran los sesos, lo que se le sonaba Y eran las boyas de la campana Bueno, pero venga, que la boya número 2 está en la mitad de la bahía Oigan, ¿a dónde usted? A la mitad saliendo, mano derecha Oíste, sí Así que estaba usted salvando a la boya número 2 Sí, de manera que tuve que volver para atrás Dejar la boya en su sitio Y ponerme a buscar a nananina Hasta que la vi a unos metros de distancia Entonces nadé hacia ella Tiré la mano La agarré por un brazo y le dije No tenga miedo, señora Que ya yo la tengo bien sujeta ¿Y ahí fue donde la salvó usted? No, porque en eso el brazo sacó la cabeza fuera del agua Y me dijo Señora, ¿de qué, chico? Suéltame esa gaya que yo soy un serrucho, chico Lo que usted había agarrado era un serrucho Sí, porque con el oleaje no se distinguía nada, ¿no? Nananina estaba un poco más para allá pidiendo socorro Y entonces soltó al serrucho y salvó a nananina, ¿no es eso? Bueno, no, primero salve al serrucho Porque pesaba 10 libras, tú sabes Y uno lo iba a dejar ahí después de haberlo agarrado ¿Y dejó a nananina esperando mientras llevaba al serrucho hasta el muelle? Sí, porque yo dije En lo que la señora esta se llena de agua Óyeme, no hay problema, ¿no? Ajá Porque nananina no se me iba Y ese serrucho, si yo lo aflojaba, se me iba, ¿no? Entonces yo agarro a nananina y suelto a ese serrucho Óyeme, ese serrucho no lo vuelvo a agarrar más nunca ¿Y usted no comprendía que nananina podía ahogarse mientras tanto? Sí, lo comprendía, pero ¿qué iba a hacer yo? Soltar a ese serrucho y correr a salvar a nananina Eso era lo que me decía ese serrucho Suéltame a mí, chico, y vete a salvar a nananina Pero yo le decía a ese serrucho No, viejito, que tú pesas 10 libras y nananina hace muy bien el escabeche Ella misma me lo cocina después que la saca Milagro que no se ahogó porque debió estar como una hora en el agua Y bien que sí, doctor Cuando la sacamos del agua ya tenía ostiones pegadas en los zapatos Bueno, pero lo que no veo es qué relación tiene todo eso ¿Cómo dice? Abajo la lengua tenía... Sí, ¿no? Lo que yo no veo es qué relación tiene todo eso con lo que dice el acta La reclamación no es por un traje Sí, por el traje El traje mío que yo tenía puesta Que se echó a perder con el agua salacha ¿Y quién tiene la culpa de eso? Usted no se tiró al agua porque vio que nananina se estaba ahogando ¿Qué va, chico? Yo no me tiré al agua nada, chico Yo me tiré al agua porque rudecino me metió un empujón, chico ¿Qué cosa? ¿Usted lo empujó a rudecino? Sí, señor Yo vi que la pobre nananina estaba pidiendo socorro Y le dije a tres patines ¡Sea hombre y salve el hombre! Y con la misma le di un empujón y lo tiré al agua ¿Y por qué no se tiró usted mismo? No puedo, doctor Porque yo soy romático, ¿no? Y la humedad me hace mucho daño ¿Me quedé? ¿Te romático de qué? Que cogiste miedo Yo le voy a tener miedo al marcito No, hombre, lo mal que puedo hacer cuando alguien se está ahogando, doctor Es empujar a otro Entonces lo que usted reclama es que rudecino le pague su traje Ah, bien Claro que sí, porque el traje se me encogió tanto Que los bolsillos de pantalón me quedan ahora a la altura de la oreja, chico ¿Y usted no quiere pagar ese traje rudecino? No, señor Tres patines tiene que estarme agradecido Porque gracias a mí que lo empujé Es ahora un héroe ¿Y por qué no te empujaste tú mismo, chico? Porque yo soy un hombre muy modesto y no quiero ser héroe, señor Bueno, pero si, óyeme, pero si tú no me pagas el flu a mí Oye, te tiene que poner ahí en la orillita del malecón Para empujarte yo a ti No, qué va, yo no paso por el malecón en un año lo menos Bueno, tres patines, pero usted va a echar a perder el acto heroico que realizó Por unos cuantos pesos que pueda valer ese flu Claro que sí, hombre Tanta cosa por un flu ceciño ahí de basura No, 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 nada de flu ceciño de basura Que eso no he comprado en España Era un traje muy bueno que me había costado 180 pesos ¿Y usted pagó 180 pesos por un traje? Bueno, no lo pagué, pero lo cumplí ¿Cómo que lo cumplió? ¿Ese flu era robado? No, era gris con rayita blanca ¿Pero usted lo robó? No, chico Quien me levantó esa calumnia ¿Usted mismo se la ha levantado? No, chico, me extraña, viejo, porque ese traje no fue robado ¿Seguro que no? No, señor, fue sustraído honradamente ¿Y la condena que le pusieron por eso? Una equivocación ¿El juez? No, la equivocación fue mía, chico Ah, vamos, la equivocación fue suya Sí, chico ¿Y en qué se equivocó usted? En que yo creí que corría más que el Sastre Pero el Sastre corría más que yo y me alcanzó a las tres cuadras Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Si ese traje fue robado y no hay duda que lo fue No tiene derecho usted a que le sea pagado Pero aunque su heroicidad fue debida a un empujón Voy a tener compasión y a dejarlo en libertad Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice ¡Muy buena suerte, amigos!